ahora aprenderemos cómo crear botones de paginación con bootstrap 4 primeramente vamos a agregar una etiqueta nav y dentro del nav vamos a agregar lo que son nuestros botones vamos a agregar un ul de clase pagination ahora dentro de nuestro ul de clase paginación vamos a meter lo que son nuestros li vamos a poner al li la clase page item y dentro de nuestro page item ya podemos poner nosotros nuestros enlaces vamos a poner aquí anterior vamos a poner aquí 1 vamos a poner 2 y vamos a poner siguiente si nos vamos al navegador nos faltó una clase que agregar me va a agregar la clase page link y ya tenemos aquí nuestros botones de navegación si queremos que aparezca un botón remarcado simplemente le agregamos la clase active y va a aparecer activo si queremos deshabilitar alguno simplemente ponemos disable podemos ver que ya no le podemos dar clic a este botón si nosotros queremos también lo que dejar en lugar de agregar la palabra anterior si queremos agregar este algún icono vamos a agregar lo siguiente vamos a agregar un spam con este el carácter especial la cuo la cuo creo que es si la cuo entonces me faltó algo por acá me faltó agregar el a a href clash page link ahora dentro de él si vamos a agregar nuestro spam entonces aquí ya tenemos nuestro botón lo voy a quitar la clase active para que se vea mejor y tenemos ya nuestro botón para ir hacia atrás el botón para ir hacia adelante lo vamos a agregar por acá en este caso se llama racuo entonces por acá ya lo tenemos tenemos nuestros botones para ir hacia atrás o hacia adelante si queremos decir en lugar de escribir nuestro texto también podemos hacer que nuestro que nuestro paginador sea mucho más grande simplemente le agregamos el pagination el eje para que sea el tamaño más grande voy a restablecer y podemos ver que tenemos unos botones realmente muy grandes también podemos tener vamos a copiar y pegar para tener todos los enlaces y le vamos a poner el SM tenemos uno que es más pequeño y voy a colocar por acá el tamaño normal que viene predeterminado entonces aquí tenemos los tres tamaño más que podemos hacer es cambiar la alineación de nuestra paginación simplemente escribimos justify content center y va a aparecer nuestro menú centrado en la pantalla también podemos hacer que nuestro menú aparezca al lado derecho aparezca al lado derecho simplemente ponemos justify content end y podemos ver que ya tenemos nuestro menú al lado derecho podemos tenerlo al lado izquierdo en el centro y podemos también tenerlo al lado derecho entonces con estas opciones ya podemos manejar nuestra paginación en el caso del color es realmente un poco tedioso poderlo cambiar porque por ejemplo para cambiar el color tendríamos que cambiar el color tanto del li como del a si yo simplemente le agrego aquí por ejemplo bg success bg success era en ese es el de en medio lo voy a poner en el grande para que se vea mejor este casi no se distingue bg success casi no se nota mucho pero acá tiene un pequeño borde verde porque se lo está agregando el fondo así que le tendría que agregar a los dos este esa es esa es esa clase pero aún no se ve bien porque tiene el pequeño borde azul ese sí tenemos un inconveniente que no se ve correctamente y si le agregamos a esa clase a toda la navegación entonces le va a aparecer ese color en completamente toda la barra realmente aquí sería de cambiar también lo que es el color del borde del botón para que ya no aparezca en color azul en este caso sería acá style border no le voy a quitar los bordes entonces si lo quito los bordes pero aún no se ve bien se ve un poco un poco raro de esta manera podemos poner un borde solid un pixel y algún color blanco y este ya se ve un poco mejor pero sería de quitar el color verde al fondo que sería de quitarle esta clase realmente sería de quitarle esta clase realmente sería un poco trabajoso pero ya con esto ya le puede cambiar el color a nuestro botón porque realmente no tiene ningún tema sería el mismo trabajo para hacer para todo esto si queremos cambiarle el botón a cada uno ya le puedo poner aquí bg red no sería bg danger ya para que me aparezca en otro color sería de aplicar esta clase y de quitar de ponerle el borde en color blanco para poder estilizarlo entonces de esta manera es como nosotros podemos crear botones de navegación con bootstrap 4 por lo tanto